Novena a la Virgen de Lourdes Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial María Inmaculada, que apareciendo en la Gruta de Lourdes, manifestaste tu amor de Madre a toda la humanidad, derramando abundantes gracias de sanación y conversión sobre todos aquellos que con fe se acercan a ti. Habiéndonos cautivado con tu mirada celestial de Madre compasiva, venimos a tus pies como Bernardita, para orarte y agradecerte por haber establecido tu trono entre nosotros. Dios, atiende, Madre Santísima, las peticiones que traemos en el corazón, y que confiados depositamos en tus manos purísimas. Ayúdanos a poner en práctica tus mensajes de penitencia y oración, para ser dignos de recibir tus beneficios. Que en esta novena imitemos tus virtudes y alcancemos un alma pura, para alegría tuya y gloria del santo nombre de Jesús. Amén. Noveno día Oh Virgen Santísima, que en Lourdes te presentaste como la Inmaculada Concepción, confirmando así lo que la Iglesia había proclamado. Te encomendamos nuestras vidas, para que hagas de nosotros verdaderos cristianos, seguidores del Evangelio, constructores de paz e inmaculados. Ayúdanos a detestar el pecado durante toda la vida, para que, al igual que tú, podamos disfrutar de la felicidad eterna en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios Todopoderoso y Eterno, te suplicamos con fe viva, que por la intercesión de la bienaventurada Virgen María de Lourdes, a quien te dignaste enviar a la tierra, para recordarnos las exigencias del Evangelio, nos veamos libres y protegidos de todos los males del alma y del cuerpo, y guiados por ella, lleguemos a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.